Hoy exploramos la vida y carrera de Óscar Alejandro Pérez Martínez, un periodista y youtuber venezolano que ha capturado la atención de millones. Desde sus humildes comienzos hasta su controversial detención, su historia es un reflejo de la Venezuela contemporánea. Oscar Alejandro nació en 1986 en la ciudad de Valencia, estado Carabobo, Venezuela. Desde joven mostró interés por la comunicación y el periodismo, influenciado por su entorno y los eventos que marcaron el país. Creció en una familia de clase media, lo que le permitió entender las dificultades y luchas de la vida cotidiana en Venezuela. Educación. Estudió la carrera de Comunicación Social en la Universidad Arturo Michelena, especializándose en audiovisuales donde comenzó a desarrollar su pasión por el periodismo. Durante sus años universitarios, participó en diversas actividades académicas y prácticas que le dieron una visión más clara del trabajo en medios de comunicación. A inicio de los 90 se inició en los medios de comunicación, siendo aún un niño. Primeros pasos en el periodismo. Su carrera inició en medios locales, a inicios de los 2000, donde cubrió noticias variadas y comenzó a ganar reconocimiento por su estilo directo y su compromiso con la verdad. Con el auge de las redes sociales, Oscar decidió abrir su canal de YouTube en 2007, haciendo reportajes sobre su comunidad. Su estilo directo y su enfoque en temas de actualidad rápidamente lo hicieron popular. Contenido y temáticas. Oscar se enfocó en una variedad de temas, desde entrevistas con ciudadanos comunes hasta análisis de la situación política y social de Venezuela. Su capacidad para explicar situaciones complejas de manera accesible resonó con una audiencia que buscaba información veraz. Impacto en la audiencia. Su contenido, que a menudo abordaba temas tabú, atrajo a una comunidad leal de seguidores. Su manera de presentar la información era diferente. Te hacía sentir que realmente estabas allí, viviendo la experiencia, comenta un seguidor. Oscar Alejandro trabajó durante un tiempo en el conocido canal venezolano Benevisión, participando en entrevistas y programas de televisión. Motivado a la crisis política y social que se vivía en Venezuela, para el año 2015, Oscar Alejandro decide salir de Venezuela a probar nuevos horizontes en Estados Unidos. En videos publicados por él mismo ha explicado cómo fueron sus inicios en dicho país, compartiendo vivienda con personas conocidas y sus primeros empleos, entre los que destaca haber sido Ballet Parking. Posteriormente, Oscar Alejandro decide reactivar su canal de YouTube con el fin de mostrar los mejores lugares de la ciudad de Miami. A medida que su popularidad crecía, también lo hacían los viajes dentro del país. Por lo que Oscar Alejandro se aventuró a comenzar a viajar por varias ciudades y estados, para conocer y mostrar a su público los lugares más interesantes y bonitos del país. Pronto, los viajes incluirían visitas a otros países, lo que repercutió en más popularidad y crecimiento para su canal. Polarización. Oscar ha sido una figura polarizadora. Su valentía para hablar sobre temas delicados en ciertos países ha atraído tantos seguidores como detractores. Un analista de medios señala, la forma en que aborda temas difíciles, lo ha convertido en un referente, pero también lo ha expuesto a críticas intensas. Resiliencia ante las críticas. A pesar de las controversias, Oscar continuó produciendo contenido. Su compromiso haciendo lo que más ama, mostrando lo mejor y lo peor de los lugares a donde viaja, con la verdad y la transparencia, fue un motor que lo mantuvo activo en el medio. El ser humano. Oscar Alejandro viene sufriendo desde hace varios años de alopecia, lo que, según sus palabras, le han creado complejos e inseguridad. En el año 2018, decidió acceder a una prótesis capilar, con el fin de mejorar su aspecto y sentirse más seguro. Esta decisión fue muy bien recibida por sus seguidores, quienes le enviaron sus mejores comentarios. Lamentablemente, al poco tiempo, comenzó a tener problemas con el procedimiento hecho. En uno de sus videos mostró cómo hacía el mantenimiento de su prótesis. Sin embargo, este proceso terminó por agotarlo y se decantó por un injerto capilar. Mientras su cabello crecía, continuó usando por un tiempo más su prótesis crecimiento en las redes sociales. Cada día, las redes sociales de Oscar Alejandro ganaban más y más seguidores. Su principal red social luego de YouTube es Instagram, donde a la fecha de hoy suma más de 650 mil seguidores. Y en su canal de YouTube, ya pasa de los 2 millones. Oscar Alejandro ya no solo muestra videos de paisajes de los lugares a donde viaja, sino que también muestra el tipo de vida, alimentación, novedades y curiosidades de cada lugar a donde llega, así como también consejos y tips y contenido variado y entretenido. Ocasionalmente, su mamá participa en sus videos. Muchas veces, y gracias a su constante comunicación por Instagram, muchos de sus seguidores lo esperan en los aeropuertos, para darle la bienvenida a sus países o ciudades. Oscar Alejandro se ha ganado el cariño y respeto de miles de seguidores alrededor del mundo. En su visita a El Salvador, el presidente Nayib Bukele hizo mención acerca de la importancia de su visita en ese país, lo que corrobora la popularidad de este YouTuber. A finales de 2023, Oscar visitó Chile. Muy entusiasmado como de costumbre, así llega a cada lugar, mostrando todo lo bonito de cada lugar, sin imaginar que viviría una de las experiencias más lamentables de su carrera. El 3 de noviembre, grabando un video para su canal y al salir de una estación del subterráneo de Santiago de Chile, junto con algunos acompañantes y guías de viaje, fue abordado por una pareja de chilenos en un ataque de xenofobia, especialmente por la ciudadana de ese país, quien profirió palabras inadecuadas en contra de los venezolanos, lo que tomó como es de esperar con gran sorpresa y desagrado a Oscar Alejandro y a sus acompañantes, también venezolanos. Días después, Oscar hizo la denuncia ante las autoridades chilenas por xenofobia, aporofobia y homofobia. Asimismo, Oscar notificó que la señora en cuestión denunció en YouTube el incidente, ganando la denuncia y provocando que dicho video fuera eliminado de la plataforma. Previo a esto, la denuncia de Oscar fue noticia en muchos canales de televisión y prensa online dentro y fuera de Chile, incluyendo Argentina y, por supuesto, Venezuela. Lamentablemente, a pesar de las explicaciones del famoso comunicador, YouTube no volvió a publicar el video, por lo que la situación se quedó de ese tamaño. En el mes de marzo de 2024, Oscar decidió visitar Nicaragua para mostrar la realidad de la dictadura que se vive en ese país centroamericano. Hizo lo que él llama una serie, lo cual son varios videos acerca de un mismo país, explicando las prohibiciones así como las cosas buenas de ese país. Algunos de los comentarios emitidos por Oscar acerca de lo que vio y vivió no fueron del agrado del gobierno de Daniel Ortega, por lo que poco tiempo después, y tomando en cuenta la alianza entre ambos países en medio de la visita de Oscar a Venezuela, inesperadamente, éste fue detenido por las autoridades sin explicación alguna. Al pedir explicación, ninguno de los policías sabían los motivos. El caso es que Oscar estuvo por espacio de 32 horas bajo custodia del régimen de Venezuela, acusado de terrorismo, por un video que él publicó en una visita anterior. Si lo reconozcas, este es el centro comercial Chacaíto, ese edificio iluminado que se encuentra atrás de nosotros es la Torre Credicar, que como dato curioso, ahí están los servidores de todas las tarjetas de crédito y débito de Venezuela. Si le tiraran una bomba a ese edificio, se cae todo el sistema bancario nacional. Su arresto conmocionó a sus seguidores y colegas, los cuales denunciaron en redes sociales el atropello por el cual estaba pasando Oscar Alejandro, dando fe de la decencia e incapacidad de éste de cometer acto alguno que ponga en riesgo o peligro a sus coterráneos y a su nación. La detención fue calificada como arbitraria por muchos y sus seguidores comenzaron a movilizarse exigiendo su liberación. La situación generó una oleada de solidaridad en las redes sociales, con miles de personas compartiendo mensajes de apoyo. Reacciones internacionales. Organizaciones de derechos humanos y figuras políticas en el extranjero condenaron su arresto. Muchos creen que su detención estaba relacionada con su trabajo como periodista, comenta un abogado que siguió su caso. Capítulo 6. Liberación y continuación de su carrera. Tras días de incertidumbre, Oscar fue liberado. La noticia fue celebrada por sus seguidores y la comunidad internacional, que vio en su liberación un triunfo por la libertad de expresión. Retorno a YouTube. A pesar de la experiencia traumática, Oscar volvió a YouTube, continuando su misión de mostrar los lugares más interesantes del mundo y compartir sus experiencias variadas. Su primer video tras la liberación reflejó su gratitud y su determinación de seguir adelante. Mensaje de esperanza. El periodismo es una herramienta poderosa. No puedo dejar que el miedo me detenga, dijo Oscar en una entrevista, reafirmando su compromiso con la verdad. Oscar Alejandro se ha convertido en un símbolo de resiliencia para muchos de sus seguidores. Su valentía y compromiso con su carrera continúan inspirando a las nuevas generaciones. Si te ha gustado este video, no olvides suscribirte y compartir. La historia de Oscar Alejandro es un llamado a la acción y un ejemplo de fortaleza, ímpetu y dedicación por hacer lo que te apasiona. Nos vemos en el próximo video. Hasta pronto.